Sí, las instituciones de salud, ya lo dijo el presidente, las va a mejorar y las va a poner del primer mundo. En dos años, dice, las va a tener como Holanda y como Canadá. Bueno, que haya un servicio de primera, que todo mundo tenga acceso, que se resuelvan los problemas de tardanza en la atención y que los medicamentos sean gratuitos. ¿Tu opinión acerca de la controversia constitucional que interpuso el INE, que quiere más dinero? Pues que yo no estoy de acuerdo con el INE, deben de bajarse el salario ellos y todos los consejeros autónomos que traen el INE.